Bueno, la verdad es que a nosotros nos sirve mucho jugar esta clase de partido, ¿no? Porque tuvimos la pretemporada más dura y a pesar de los trabajos físicos, uno cuando va sumando partidos se va aflojando y va agarrando ritmo con la pelota, así que muy bueno. La verdad que el partido fue muy intenso, el calor estuvo muy bravo, así que por ahí nos costó mantener un ritmo elevado durante todo el partido. Creo que el primer tiempo nos costó, estábamos un poco duros y un poco imprecisos, pero creo que el segundo tiempo fuimos un poco más agresivos, y tuvimos mucho más la pelota que hizo que creamos varias situaciones de gol. Carlos recién te elogiaba por haberte cambiado ese actor y que no se notó. Dice, porque aclaro, Smith es derecho, por más que te jugaste a la izquierda, ¿no? Y la verdad que hay que decirlo. ¿Cómo te sentiste vos en esta prueba? Bueno, la verdad que cuando debuté en primera jugué dos, después siempre lo hice de marca dos, entrar por izquierda, pero bueno, la verdad que bien cómodo, es una posición similar, ¿no? Jugar por derecho por izquierda porque jugamos en zona, así que más o menos es parecido y además soy derecho, como decías vos, y tengo mi perfil para ese lado. Con cualquier pierna hay que despejarla. ¿La pelota quema? Cuando la pelota está en una zona así complicada hay que tratar de despejarla, pero bien, contento creo que hicimos un gran partido donde por momentos se vio la cosa que pretendemos del equipo, así que contento por eso. ¿Será mucho pedir que hagas un análisis por línea del equipo? ¿Cómo lo viste vos desde atrás? Bueno, creo que defensivamente no sufrimos mucho, por ahí el primer tiempo no nos paramos tan adelante, sino nos paramos tres cuartos a cancha, el segundo tiempo nos paramos mitad a cancha y ellos casi que no contragolpeaban. Después la línea de volantes, el primer tiempo jugamos con una línea de cuatro volantes y el segundo tiempo por ahí jugamos con una línea de tres. El primer tiempo nos costó tener la pelota, nosotros los defensores no encontramos mucho los pasos de los volantes y el segundo tiempo tener tres volantes y tres delanteros por ahí el equipo fue un poco más agresivo. Ahora, pensando ya en lo que viene, ¿se puede quedar tranquilo el hincha? ¿Cómo analizar la preparación que ya está cerrando? No, bien, la verdad que estamos armando un gran plantel ahora con la llegada de Rodríguez. Creo que ya cerraron todas las incorporaciones, la verdad que muy contento de que un jugador con experiencia de él nos pueda ayudar a nosotros, sabemos que somos todos centrales jóvenes por ahí nos vendría muy bien un tipo con la trayectoria de él y con la experiencia. Pero la gente de esto se puede quedar tranquila porque la verdad que estamos armando un buen equipo y estamos trabajando muy bien para conseguir un objetivo alto. ¿Hacía falta agarra que llegó Rodríguez, eh? Ah, bueno, uno siempre es bienvenido a los refuerzos, siempre se trae que adaptar a los jugadores que llegan así que esperemos que se adapte muy bien, nosotros trataremos de ayudarle en todo lo posible y trataremos de armar un buen equipo para pelear bien alto. ¿Cómo estás vos individualmente, ya personal, sobre todo teniendo en cuenta que se habló de que había ofertas por vos? Que imagino que en algún momento vos querrás dar el salto a otra categoría pero ahora te toca salir al Instituto. No, bueno, lo tomé con mucha tranquilidad, ¿no? Uno siempre quiere progresar en su carrera pero yo sabía bien que una vez que había renovado con Instituto el club tenía el derecho de decir si me quería vender o no así que la tomé con calma, uno siempre quiere progresar pero no me olvido que estoy en un club muy importante como Instituto así que esperemos que las cosas salgan bien este año y podemos conseguir un ascenso.